Papel, paper B A B L L Avión! 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 Airplane! Papel! 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 Caper! Grande! Big! A-ha! Rocky se fue a volar en un avión de papel realmente grande. Rocky went flying on a really big paper airplane. Pastel. Cake. P. A-s. T-e-e. L-e. PASTEL! Pastel!!! Pastel! Pastel! Pastel. Cake. Rico, rico, rico. Mmm, rico. Rico. Delicious. La, the. Un pastel rico es la parte más deliciosa de una fiesta de cumpleaños. A delicious cake is the yummiest part of a birthday party. Pastel. Grass. B. A. S. T. O. Pastel. ¿Es? ¿Es? Es. Es. El. El. Pasto. 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 Grass. Pasto. 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 Past PEDIR. ASK. P. 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 E. D. D. I. R. PEDIR. Algo. 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 Something. AGUA. 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 TAO. ¡Suscríbete al canal! 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 A Amy le gusta la forma en que Francis agita su pierna. Amy likes the way that Francis shakes a leg. Piso, Floor P-P-P-I-S-O ¡Piso! P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P Eli le ayudó a Pinkerton a limpiar el piso sucio. Eli helped Pinkerton clean the dirty floor.